¿Qué tal? Hoy hemos venido a la Sierra de Madrid en una escapada rápida desde Murcia y vamos a aprovechar el día para dar un paseo y ver qué especies encontramos aquí. Vamos a ello. Aunque al final se nos echó el tiempo encima y de aprovechar el día pasamos a dar un paseo no muy largo y ver algunas especies que os voy a enseñar. Cuando uno observa especies fuera de casa siempre es interesante ver las enormes diferencias que puede haber y como veréis no hace falta irse especialmente lejos. Aunque en Murcia tenemos también Crematogaster auberti, su presencia es bastante tímida eclipsada por Crematogaster scutellaris, que es muy abundante. Así que resultaba llamativo ver nidos y nidos de auberti en esta sierra. Que, por cierto, no vimos una sola scutellaris. Tendremos que dejarla para el próximo viaje a Madrid y buscarla junto a otras muchas especies que nos dejamos en el tintero. Las colonias de Crematogaster auberti eran mucho más numerosas de lo que suele verse por nuestra zona y forrajeaban con un desparpajo que no conocen las nuestras. Los nidos estaban en suelos ligeramente húmedos, aunque muchas de las obreras aprovechaban el sol para sacar incluso las larvas a los límites del nido. Si os fijáis en ellas, se las nota bien alimentadas y sanas. En esta zona de montaña rica en todo tipo de fauna y flora, seguramente tengan recursos más que suficientes para formar grandes colonias y seguir creciendo más si cabe con nuevas fundaciones. Vimos también montones de tapinoma, aunque grabarlas, con la velocidad y el nerviosismo que llevan, es sensiblemente más difícil. Bastante más calmadas, se dejaron ver algunas tetramorium, que son siempre un espectáculo si uno aprecia lo pequeñas y a la vez lo agresivas que pueden ser. Nos movimos un poco para ver más paisajes y alguna otra especie, pues allí casi parece que Crematogasterauberti era la dueña y señora del lugar. Y efectivamente, no muy lejos vimos alguna otra cosa. Esta escena nos resulta bastante más familiar. Se trata de una colonia de Mesor Bouvieri que anda de reformas. El polimorfismo es ligerísimo en comparación, por ejemplo, con Mesor Bárbaros, pero el comportamiento es prácticamente el mismo. Además, Mesor Bouvieri vuela por estas fechas, así que si te interesa, puedes estar pendiente y darte un paseo por si tienes la suerte de dar con alguna reina. Hace un par de semanas grabamos en Murcia la preparación para el vuelo nupcial de una colonia muy grande de Mesor Bouvieri, que te dejo en la descripción del vídeo por si quieres echarle un ojo. No son tan fáciles de encontrar como Mesor Bárbaros, pero sabiendo dónde buscarlas, puedes dar con alguna. Nuestro tiempo en Madrid se iba acabando, pero no podíamos irnos sin ver una de mis favoritas. Es raro que tengas alguna ligera idea de lo que puede ser, porque apenas las he mencionado en el canal, ni he hecho vídeos sobre ellas, ni nada de nada. Y para acabar, os dejo con un vídeo rápido de una especie que no tenemos en Murcia y que es muy atractiva tanto por su tamaño como por su colorido. Se trata de Camponotus cruentatus. Ahora sí, nuestra escapada a Madrid acaba. Pronto tendréis vídeos sobre las especies de nuestra zona y sobre las colonias que tenemos en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!